¿Quieren más o no tanto? ¿Si están con ánimo o si no? O dejamos que vacilen ese no creo Vamos a decirle a toda la gente acá Los que están de aquí para acá están por mí Los que están de acá para acá están con guanabó Vamos a decirle a tiempo tuya Cuando yo digo de norte a sur Quiero que toda la gente de acá diga De norte a sur Cuando yo digo de este a oeste La gente de acá dice de este a oeste Vamos a ir Escuchalo De norte a sur De este a oeste 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 Yo disparo la palabra perfecta, entonces mi improvisación sale del corazón Y disparan las buenas naciones, aquí vengo, he llegado a mis hermanos Los que están arriba y abajo, una mensaje de quien estamos El total en mi cerebro no está escrito, es un típico para la gente El pobre diablo ahora lo digo, solo corazón y la sangre unidad Disparando esa fe que viene, la identidad latina ¡Buenos días! ¡Déjense a oeste! 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 ¡Esta vez! ¡Ya así! ¡No te sude! ¡Esta vez te vamos a parar el puño! ¡Dos arriba! ¡Aquí te sufrí a mi cara! ¡No te sufrí a mi cara! ¡Ya así! ¡No te sufrí a mi cara! ¡No te sufrí a mi cara! ¡No te sufrí a mi cara! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!